Esta cerveza es muy buena Aunque sigues aquí, ¿eh? No empieces a molestar y dime si ya evacuaron a todos de aquí En eso está Igak Ahora sí hay que comenzar a planear lo que vamos a hacer Perfecto, sacaré el mapa El volcán apareció en esa zona Pero según las leyendas, es probable que un dragón salga de ese lugar Salgamos a esperar a Igak en la tienda ¡Vamos! ¿Crees que en verdad algo esté dentro del volcán? Espero que no, pero somos el gremio Giltagma Y nuestro deber es proteger a Grossreich Espero que Igak no se tope con nada Mientras vigila que el pueblo se aleje lo suficiente ¡Rayos! ¿Por qué siempre tengo que ser el vigil? Espero que no se tarde Igak Sé paciente, Rokai Es agotador evacuar a todos ¿Qué les pasa? ¿Me extrañaron? No estés molestando y dinos qué pasó Lo sé en la entrada del pueblo vecino Perfecto, ahora hablemos un poco del plan Quien? ¿Quién? 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 ¡Toma esto, maldito! Le dije que no se precipitara No, ya valió Atacaré primero Así que espera Te usaré mi ataque más poderoso, Silver Claws. ¡Maldita bestia! ¡Golpe diamante! Vamos desgraciado, dame pelea. ¿Eso es todo? ¡Toma esto! Dijeron que me alejara, y Routheim ya me facilitó el trabajo. ¡Toma mi flecha, dragón! ¡Para que vean que siempre vigilo! En verdad se alejó para observar. El maldito de Igauk nunca dejó de observar. No. ¡Golpe diamante! ¡Maldita de Igna!